Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de lucha contra el hambre en el marco de la nueva campaña anual que la ONG católica pone en marcha en toda España. Los proyectos impulsados desde nuestra diócesis afectarán a más de 54.000 beneficiarios directos y 130.000 indirectos en 14 países de África, Asia y América Latina. La campaña, bajo el lema Comparte lo que importa, fue presentada esta semana en Valencia. Estamos acostumbrados a compartir muchas cosas. Ahora los medios de comunicación nos facilitan las cosas, compartimos fotos, compartimos experiencias, vídeos, todo. Manos Unidas dice, comparte lo que importa. ¿Y qué es lo que importa? Pues este cartel nos dice que lo que importa para Manos Unidas es hacer posible que los que viven en parajes inhóspitos como el que este cartel presenta por la parte de atrás, gracias a la ayuda que viene por el compartir a través de un teléfono móvil que se convierte en regadera, pues ahí aparece una huerta y aparece una posibilidad de que la gente que vive muy mal, que tiene muchos problemas para vivir, para comer, pues mejore. Entonces proponemos con esta campaña que compartamos, que estemos dispuestos a compartir siempre. El compartir es una alegría. En la presentación también intervino Eduardo Mendoza, experto en seguridad alimentaria, que trabaja desde hace 20 años en Bolivia con la institución Acción Cultural Loyola, de la Compañía de Jesús, con el apoyo de Manos Unidas. Su labor consiste en facilitar que los campesinos e indígenas desarrollen una agricultura mejor y puedan consumir lo que producen. Sin embargo, para Mendoza, junto a la ayuda directa, es necesario concienciar a la sociedad. No desperdiciar los alimentos, compartir lo que tiene y presionar también a los poderosos gobiernos que hay en el planeta de que encaren acciones concretas para trabajar contra el cambio climático que es tan agresivo con estas comunidades que están en Sudamérica y en América y que se someten, digamos, a riadas, inundaciones, sequías prolongadas, que son efectos del cambio climático, que está afectando sustancialmente a la agricultura de los pequeños productores campesinos. Algo que, como el experto ha subrayado, coincide con el mensaje del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común, nuestro planeta, la Madre Tierra. En Valencia, dentro de las celebraciones con motivo de la Jornada Nacional de Manos Unidas, han sido programadas cenas del hambre en parroquias de toda la diócesis, así como almuerzos y meriendas solidarias en colegios y centros educativos, como un gesto simbólico de solidaridad con las personas que pasan hambre. ¡Gracias!